Actividad, calor extremo. Ahorita se viene a mitad de año, de ahí para arriba, unos calores extremos en muchas partes del mundo. Se va a alborotar muchísimo el calor, sequía extrema y el agua. En muchos países va a haber una sequía extrema y el agua. Ríos se van a empezar a secar en muchos lugares, lagunas, y esto yo se los había comentado años anteriores y ha sucedido. Lo sigo viendo, el señor me lo sigue mostrando. Sequía en Estados Unidos y en México, varias ciudades diferentes. Ah, bueno. Entonces, se va a haber una sequía en varios estados de Estados Unidos, en México. El agua van a sufrir en California por el agua. En varios estados de Estados Unidos, en México, se va a sufrir mucho por el agua, la escasez de agua. Hoy se volvió a romper el récord de temperatura en el planeta y los últimos siete días han sido la semana más calurosa registrada desde que precisamente se tiene registro. Los últimos dos días se alcanzó la temperatura global de 62.9 grados Fahrenheit y nuestro jefe de meteorología, Carlos Robles, nos explica qué hay detrás de este incremento de temperaturas sin precedentes. Carlos, adelante. ¿Por qué? ¿Qué está ocurriendo? Vamos a Hawái. Este año, en Mauna Loa, se reportó la mayor concentración en nuestra atmósfera de dióxido de carbono, alcanzando un récord de 424 partículas por millón. Recuerde, más metano y dióxido de carbono, más calor queda atrapado en nuestra atmósfera. Segundo, los océanos a nivel global están viviendo una ola de calor. Por ejemplo, en el océano Atlántico, la superficie del mar reporta temperaturas entre 3 a 7 grados por encima de lo que es normal. Y por último, el fenómeno del niño. Un evento natural en el océano Pacífico, donde las temperaturas se reportan por debajo de los valores normales, ayudando a que el planeta absorbe ese calor y reporte temperaturas mucho más elevadas. Aranza, para que todo esto nos haga sentido, pensemos en lo siguiente. Nuestro cuerpo tiene temperaturas saludables en los 98 grados, pero ya en 100 grados tenemos fiebre y estamos enfermos. Lo mismo ocurre con nuestro planeta. Con un aumento ligero en temperaturas, está en problemas. Aranza, paso con más. Carlos, muchas gracias por esta explicación realmente preocupante. Además, esto también altera el pronóstico, elevando el número de ciclones durante la temporada de huracanes. Ahora se esperan 18 tormentas, 9 huracanes y 4 de ellos intensos. Comenzamos con la ola de calor récord que azota al país y que ya ha convertido a junio en el mes más caluroso en la historia de nuestro planeta. Las altas temperaturas no ceden y en los próximos días se van a intensificar de costa a costa. En Texas, por ejemplo, la sensación térmica supera los 110 grados Fahrenheit. Por este calor agobiante, ya hay decenas de muertos y hospitalizados y científicos de todo el mundo buscan determinar qué tanto puede soportar el cuerpo humano. Y bueno, pues vamos a comenzar precisamente con información relacionada con las altas temperaturas en México. Porque la Comisión Nacional del Agua informó que de hoy, 11 al 18 de junio, va a continuar la tercera ola de calor en México. En los próximos 7 días se esperan temperaturas desde 40 y hasta 45 grados en varias entidades del país. En Sonora, autoridades locales prevén hasta 48 grados. Y para esta semana, en la Ciudad de México, también se pronostica ambiente muy caluroso, con una temperatura máxima de entre 30 y 35 grados. Ayer, en Anáhuac, Nuevo León, el termómetro marcó 40 grados, pero con una sensación térmica de 42. Desafortunadamente, en Oaxaca, la Secretaría de Salud reportó la primera muerte por golpe de calor en el municipio de Loma Bonita, ubicado en la región de la cuenca del Papaloapan, donde se han alcanzado hasta 45 grados. La víctima es un campesino en sembradíos de piña. Se recomienda a la ciudadanía no exponerse directamente a los rayos del sol de las 11 a las 17 horas para evitar deshidrataciones y golpes de calor. Y también por las altas temperaturas se pronostican granizadas en la región central de Oaxaca. Hasta el sábado, se reportaban seis defunciones en los estados de Oaxaca, Quintana Roo, Sonora y Veracruz. Y precisamente como nos decías, en México están pasando por una ola de calor que ya ha provocado la muerte de varias personas y que ha tenido un fuerte impacto en la salud de centenares de residentes. Y Salsorio, muy buenas tardes, cuéntanos. Así es, Vanessa. Esa prácticamente todo México se encuentra en alerta por la tercera ola de calor que afecta a todo el país. Hay temperaturas de más de 45 grados centígrados, es decir, 113 grados Fahrenheit, en 22 estados del país de 32. Así que nadie escapa a los estragos de un fenómeno extraño en esta época del año. Según la Comisión Nacional del Agua, son temperaturas que han roto todos los récords. Algo que se refleja en las calles donde la gente toma agua, usa ventiladores y sombrillas y asegura que literal se está derritiendo. Hola, ¿qué tal? Los saludo con gusto. Y sí, como lo mencionas, pues se mantiene esta tercera onda de calor. Vamos a recordar que una onda de calor, bueno, es cuando en una región durante tres días o más se supera este promedio de la temperatura máxima. Y bueno, llevamos, hay que recordar que esta tercera onda de calor la llevamos sintiendo desde principios de junio. Y bueno, estamos pronosticando que se extienda durante esta semana también. ¿En dónde estamos viendo las temperaturas más, digamos, extremas? Mira, prácticamente durante este día estamos pronosticando temperaturas arriba de los 30 grados Celsius en toda la República Mexicana. Pero los valores más importantes o de 40, 45 grados Celsius o incluso hasta más los podríamos registrar en estados de Baja California, en Sonora, en Chihuahua, en Sinaloa, en Coahuila, en Nuevo León, en Tamaulipas, San Luis Potosí, en Nayarit, en Jalisco, en Colima, en Quintana Roo, Campeche, Yucatán, Tabasco, también en parte de Veracruz, en Hidalgo, en Chiapas, Oaxaca, en Morelos y también en el estado de Guerrero. Aquí en el centro del territorio nacional no alcanzamos tantas temperaturas altas, pero sí estamos registrando entre 31, 33 grados Celsius, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México. ¿Es inusual por cuándo se están dando estas temperaturas o es inusual por el nivel al que estamos llegando? Cuando incluso había yo leído que Texas y toda esta parte del norte de México el día de mañana van a tener un día muy complicado, Patricia. Mira, podríamos comentar que como tenemos este sistema anticiclónico que cubre prácticamente todo el territorio nacional, pues bueno, estas altas temperaturas no son inusuales debido a este sistema que lo que provoca pues es que no crezcan las nubes, que haya inhibición en el crecimiento de las nubes y por ende pues las lluvias bajan un poco y también bueno, las altas temperaturas se mantendrían y como está cubriendo prácticamente todo el territorio nacional, pues bueno, eso hace que estas altas temperaturas se mantengan durante estos días y que se sigan manteniendo durante estos días mientras tengamos pues a este sistema anticiclónico en niveles medios de la atmósfera afectando el territorio nacional. ¿Por cuánto día durará este sistema del que nos hablas? Sí, mira, estamos recomendando, pronosticando, perdón, que se mantenga durante lo que resta esta semana estas altas temperaturas aquí en la República Mexicana. Entiendos también, Patricia, que hay estados o ciudades que tienen este contraste con lluvias, pues. Sí, mira, como lo mencionas, también en contraste pues tenemos una línea seca en el territorio nacional, esta genera vientos fuertes en los estados del noreste del territorio, posibles tolvaneras sobre esas regiones, también estos canales de baja presión sobre la parte norte, centro y sobre el sureste y la península de Yucatán también están generando lluvias sobre dichas regiones, las lluvias más importantes para este día las estamos pronosticando prácticamente para los estados del sureste del país y la península de Yucatán. Pues por aquí cualquiera te diría del equipo de producción, pues que por todas partes nos estamos cosiendo, Patricia. Sí, prácticamente todos hemos estado sintiendo estas altas temperaturas y como lo estamos platicando, durante todo junio llevamos estas altas temperaturas, así que a la población le recomendamos, bueno, que siga pendiente de los avisos que se informan aquí en el Servicio Meteorológico Nacional en Protección Civil y que también tomen esas precauciones al sol en prolongadas horas, también que se hidraten y que bueno, que se protejan la piel y que estén sobre todo pendientes de los avisos que se informan aquí en el Servicio Meteorológico Nacional en Protección Civil de su localidad. Eso es. Eso es.